¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Anecdotario Time, hoy vamos a platicar acerca de mis años mozos de la universidad. Me acuerdo en la universidad estaba el concierto de Abándaro, ya les he platicado lo que estudié, bueno aquí nos pusieron un par de reconocimientos, uno que fui hace poquito a la Raúl del Campo. Eso no tiene como validez ante la CEP, pero te enseñan muchas cosas muy cañonas, muy prácticas. Y en la CEPTien, esa sí, esa sí es licenciatura, es la Escuela de Periodismo Carlos CEPTien García, en la cual existen, ya lo vieron en el título, hoy se va a tratar de cómo me gradué, qué es lo que hice para graduarme, qué es lo que hice para titularme, dentro de las opciones que te daban. En la Escuela de Periodismo, esta licenciatura, dentro de las opciones para graduarte como tu tesis es que hagas una tesis normal, digámosle, que es como un encuadernado que entregas tú en cualquier carrera. Pero aparte de eso, en la CEPTien, por lo menos en mis tiempos, no sé si siga siendo así, alumnos de la CEPTien, díganme si sigue pasando lo mismo, te daban la opción de titularte con la modalidad de gran reportaje. Así le llamaban, de repente algunas personas, o sea, se escucha raro porque es como un adjetivo, ¿no? Como decir, ah, es un gran reportaje, ¿no? Pero no, ese era el nombre técnico que le daban. La verdad, no sé por qué. Obviamente obedecía simplemente a la duración, ¿no? Prácticamente hacías como un documental, básicamente, porque sí duraba un rato. El mío, no sé cuánto, ah, les vamos a poner la duración exacta, pero sí, no sé, o sea, por lo menos hora y media, si no es que casi dos horas, no sé, ahí está. Señores, ya estamos en la fiesta inaugural del cuarto festival internacional de cine de Morelia, aquí donde se da cita todas las personalidades del séptimo arte. En ese momento, cuando estaba a punto de titularme, cuando ya estaba en octavo semestre de la carrera, yo para ese entonces ya tenía un rato trabajando. Yo conseguí trabajo estando en la universidad como a la mitad de la universidad, un poquito antes. Y en ese momento ya había estado en Televisa, ya había estado en una revista y acababa de entrar al radio. Y me pusieron un horario muy cañón en el sentido de que tenía que llegar muy temprano. No sé cómo le hice, o sea, me hicieron muchos paros. Pude entregar los trabajos, iba de pisa y recorre. El último semestre, en la septién, nada más son como para, no me acuerdo el nombre exacto, pero era como talleres. Tú te especializabas ya en lo que querías. Estaban la opción de especializarte en periodismo deportivo, en político, en cultura y el obligatorio que era el de la tesis. Y tú elegías de estos cuatro dos. Yo creo que escogí el cultural, el deportivo, me parece. El punto es que dicen, bueno, pues tienes que elegir tu forma de graduarte. Podías hacerlo en bolita porque es un reportaje, entonces podías hacerlo como en equipo. Pero yo decidí hacerlo solo porque ya mis tiempos no coincidían con los de mis amigos, con los de mis cuates. Entonces yo en ese momento ya estaba en el radio y era una estación, era Radio 1000, que es una estación que se dedica como al turismo, digamos, de México. Y entonces se iba a hacer, creo que la cuarta edición apenas, la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces dije, voy a hacer mi tesis acerca de eso, que realmente es como un reportaje. Y la tesis era, palabras más, palabras menos, ahí les pongo el nombre exacto. Pero era Festival de Cine de Morelia donde convergen el futuro presente y pasado del cine nacional. Algo así. Un nombre muy garigoleado. Ahí están la... Si alguien está en la septién, vayan, está en la biblioteca. Todas las tesis, creo que de todos los exalumnos, ahí están. Y entregabas la tesis con el encuadernado porque todo lo tenías que entregar guionado. Tenía que estar toda la investigación, tenía que estar toda la redacción, toda tu explicación y además el guión de televisión, como lo habías hecho. Porque no solamente se trataba de ir editando así como, pues, como Dios te diera entender, sino tenía que estar exactamente con minutos y segundos de cada tape que sacabas, de cada entrevista, con los supers, con lo que entraba. Ahí estaba todo. Fue una labor titánica. La hice como Dios me dio a entender y como mis maestros me iban asesorando. Pero sí, viéndolo en retrospectiva, el reportaje trata de todo y de nada. No sé si a alguien le haya servido, si alguien haya visto alguna vez mi tesis de los alumnos y exalumnos que han pasado en estas últimas generaciones. Alguien me dijo alguna vez que sí lo había podido leer o ver ese DVD. Híjole, ya es DVD, imagínate cuánto tiempo va a valer madre eso. Ojalá ya estén haciendo todo el archivero digital, porque si no, en discos duros, porque si no, que... ¡Es DVD, tío! ¿No sabes qué es DVD, hijo? Bueno, el DVD era... era Betacam, todavía. No, sí, o sea, estaba cañón, porque yo ya en ese momento ya empezaba a editar en Final Cut, pero la universidad no tenía Final Cut, cabrón. Tenía en Avid, creo que se llamaba. Creo que era esa... No, mami, era una... Aparte tenía un mausote, güey. Me sentí el diametro de Derbe. Y me iba pues todas las tardes a editar. Seguimos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y adivinen qué película va a ser, yo creo que la protagonista de hoy día. Pues se trata de La Conferencia en el Hoyo, una película de Juan Carlos Rulfo. Pero eso ya es otra cosa. Digamos que regresando a que me dicen, te vas a lanzar, sabía el director de la estación en ese momento era Edgar Morales, el castor, que alguna vez ustedes lo vieron en Azteca. Y me mandó a Morelia a trabajar, pero yo dije, voy a aprovechar y además voy a sacar... Todo era en radio, ¿no? Aparte de los enlaces y reportajes que yo haga para audio, voy a llevarme mi cámara y me voy a poner a grabar y a sacar todo el material que necesita para mi reportaje. Tenía una cámara, mi fiel compañera, una Handicam todavía de estas que les he platicado, que tiene como el casetzote que se podía poner en un adaptador. Y todo lo estuve grabando. Las partes que salgo a cuadro, tengo que hacer un reconocimiento público a una amiga excompañera del radio, que se llama Alejandra del Castillo. Ella se fue conmigo porque ella trabajaba también ahí en la estación y ella me hacía paro de estarme sosteniendo en la cámara cuando tenía que hacer algunas entrevistas. Y bueno, siempre se necesitan algunas manos. Ella ya era maestra, creo. Pero también a veces necesitas ayuda, ¿no? Llegamos al lugar donde se hace la amalgama perfecta para ver las películas. Ese olor a mantequilla, terretida, ese caramelo en las palomitas. El punto es que estando ahí, los que hayan ido al festival de Morelia, creo que sigue conservando esa parte de importancia. Para mí, de repente se pusieron de moda los festivales de cine y hay muchísimos. Unos más pinches y otros más chidos. Creo que el de Morelia, en el balance general, si ponemos en perspectiva las ediciones de todos los festivales que existen de cine en México, el Festival Internacional de Cine de Morelia es el mejor. Creo que pocos son los que se pueden atrever a decirme que no, por la cantidad de tiempo que tiene y por la cantidad de invitados y buenas películas que se llegan a proyectar en ese lugar. Y los invitados, o sea, estoy hablando que yo ya estaba trabajando, pero yo seguía siendo un universitario. Dentro de que yo representaba un medio de comunicación, era una estación de radio y era en AM. Y entonces yo me las tenía que ingeniar para sacar la mayor cantidad de información, para cumplir con mi trabajo y además con lo de la tesis. Por si fuera poco, de repente yo veo en el libro, ese libro que nos dan como conmemorativo, que iba a estar ni más ni menos que Guillermo del Toro, presentando una película que decían que se llamaba El laberinto del fauno. Dicen, dicen, y de repente yo veía las fotos del fauno y dije, no manches, esta se ve perrísima. En ese momento, Guillermo del Toro era el Guillermo del Toro que había estado hace unos años en Televisa, estando en la hora marcada, que sí ya había tenido algunos guiños hollywoodenses dirigiendo Blade, por ejemplo. Ya era un rockstar y como se los he dicho en otros anecdotarios, siempre ha sido de las personas más humanas que conozco, de los famosos más cercanos a la gente que conozco, que se da el tiempo de darle autógrafo y foto a todo el mundo, que camina como cualquier mortal por las calles y que le regala a todo el mundo boletos para la premia. No, un tipazo, ¿no? Ahí fue la primera vez en mi vida que vi a Guillermo del Toro y desde esa primera vez, esa primera impresión que me dio, la sigue conservando hasta ahora que ya es ganador del Oscar. Lo sigo viendo y sigue siendo el pan de Dios que lo ha caracterizado durante todos estos años. En ese momento, tengo entrevistas con Marta Higareda, por ejemplo. Yo creo que Marta obviamente jamás se acuerda de mí en esa época y después le enseñaré esa primera entrevista que le hice. Luego le hacemos una videolección, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera entrevista que te dice? Sí, claro. Ah, mira, pues no, aquí está. En México hacemos muy poquitas películas y ser parte del elenco de esas películas que se hacen es, bueno, pues para mí una ilusión muy fuerte. Aparte está creciendo mucho. Ahí está la primera entrevista. Perdón por la calidad, porque le estoy hablando que estas imágenes las saqué de un DVD. El George, el buen Alexis, le hicieron como pudieron para que se vean en 4K, tengo entendido, las van a subir. No, y si no, es culpa de ellos. Si se ve oscuro y como desgastado, la imagen es culpa de ellos, no mía. No que haya grabado con un celular. Que un celular, aparte del 2006, 2006 fue eso. También dentro de esa edición proyectaron una película que se llamó Efectos Secundarios. Estaba buena, porque hablaba como de esta crisis en la que entran algunas personas cuando llegan como a los 30. Como que dejan de ser chamacos y que empiezan a tener otro tipo de responsabilidades que ya quieren ser adultos. Entonces, está padre. Es cine mexicano, pero está padre. Y tiene varias actuaciones. Entre ellas, ahí está la primera entrevista que le hice a la ahora nominada al Oscar Marina de Tavira. Ella protagonizaba esa película y ahí está cuando entreviste a estos muchachos que eran todavía más chamacos en ese momento. Prácticamente de toda esa bolita, pues ustedes tal vez nada más se ubican a Marina, porque los demás no sé, se han diluido en proyectos digamos que más independientes, por así decirlo. No hay instrucciones para cumplir 30, pero si las hubiera serían estas. También, ¿quién me tope? Cecilia Suárez. Ay, mi Ceci tan linda. Ceci es difícil. Tengo que reconocer, yo siempre he respetado a las personas que son congruentes, que no son volubles. No cambian de un día para otro, que a veces son buena onda y a veces son a la onda y al otro día ya son buena onda. Cecilia siempre ha sido igual, igual de especial para las cosas. Y yo me acuerdo que les pedía alguna frase de sus películas y ella no quiso darme ninguna frase. No, para eso me pagan. Págame. Pues dije, híjole, híjole, híjole. Nos gustaría, si nos hace el favor, de reproducir alguna frase, alguna línea que te haya gustado, que se te haya quedado. Simplemente recorrer. No, porque para eso me pagan, no te lo voy a andar haciendo gratis. Pues no sé, ahí está ese tipo de detalles. Yo no era... Si hoy no soy nadie, en ese momento era como diecisiete pisos en el sótano menos que hoy. Entonces, pues bueno, no tenía porqué. X. El punto es que también estaba ahí. Ah, ese momento estuvo chido. Lo puse en algún video de La Lata hace años. ¿Vieron la película El Violín? Ese está bien chingón. Es súper cine independiente. Es en blanco y negro. Y trata de un señor basado en hechos reales, de un señor que no es actor. Creo que había perdido de alguna forma los dedos, pero era maestro de violín. Entonces, él se amarraba el arco del violín. Y bueno, la otra mano sí la tenía completa. Y era maestro de música y también tenía su grupo y ahí estaba. El señor ya falleció hace algunos años. El director de la película El Violín lo vio, conoció su historia y lo integró a la historia. La película fue una cosa bárbara. Guillermo el toro aplaudiéndole de pie. Es una película muy, muy chingona. Pero basada en la vida de este cuate que no era actor y lo pusieron a actuar y te transmite unas cosas. Un poco como lo de Yalitza. Yo creo que, o sea, a mí me gustó más el trabajo de este señor que por ejemplo el de Yalitza. El punto es que ahí está el señor y hubo un momento bien chido. De repente está la película, termina la película y todos así un aplauso, así desgarrándose. Y de repente toma el micrófono esta persona como que estaba como dirigiendo el evento y dice, bueno, vamos a pedirle que pase el maestro que está aquí en la sala para platicar con él y ya de repente está como en la fila. Se hacen estas proyecciones en unos cines enormes, ¿no? Entonces este cuate estaba como en la fila 15, güey. Y el señor en ese momento tenía como 700 años, imagínate. Estaba bien viejito. Y entonces ahí va, lo agarra y ahí va bajando la escalera poco a poco, poco a poco. Imagínense cuánto tiempo llevó eso, ¿no? Desde que le dice, por favor pase. Y todo el cine estaba así como como callado, como en shock. No sé qué sentimiento estaba pasando que se contagió en el cine, como de respeto, obviamente. Acabamos de ver la película, una película que es difícil, o sea, es cruel en algún sentido. Es hermosa en el sentido cinematográfico. Pero estaba ahí el protagonista y estamos viendo cómo le está costando bajar las escaleras poco a poco, poco a poco. Y pasa junto a mí y son de esos momentos súper íntimos que... Fue en ese... ¿Se han visto que hay un cine donde las butacas ya les están poniendo nombres de...? Fue en ese... Creo que fue la primer butaca en ese momento que se puso. Pero entonces lo que quiero decirles es que es enorme. Silencio total. O sea, si alguien tenía hambre, se le escucharían las tripas. Entonces silencio total. Pasa junto a mí, yo grabando. Entonces pasa junto a mí, todos callados. Y le digo, felicidades. Voltea y me dice... Es una tontería, pero fue como muy especial. Voltea y me dice, muchas gracias. Así, todos así, aplaudiéndole, cabrón. O sea, fue un momento súper, súper chido. Felicidades. Gracias. Gracias. Se me enchinó la piel, cabrón, porque... Pues porque era como... O sea, como... Como mi iniciativa muy natural. Fue... Güey, está pasando junto a ti este señor que es un maestro de muchas generaciones de músicos y que hizo una película súper chingüena y que le está costando trabajo, inclusive, llegar a que lo reconozcan y que lo entrevisten delante de todos. Y me nació de decir felicidad. O sea, no hay más que decir. Felicidades. Muchas gracias. Y todo mundo así... Una... Una lluvia de aplausos muy cabrón. Estuvo bien padre. Y este... Bueno, la... La premier de Guillermo del Toro. Yo, de por sí, me cuestan trabajo las reglas. Y además no las conocía. Siempre se hacen masterclass. Se hacen masterclass de los invitados más cañones. A esas masterclass no está invitada la prensa, pero yo no sabía. Entonces me metí a la masterclass de Guillermo del Toro. Era una masterclass donde estaba Guillermo y tenía diez güeyes alrededor de él. Nada más. Supongo que los cineastas de los... Que esos estudiantes habían tenido que hacer algo así súper cabrón para estar ahí. Porque cómo puede ser que había tan poquita gente. Y yo con mi pinche cara de chamaco, cero conocido. Pues llegué. Y yo con mi handicap aparte, ¿no? Llegué ya así grabando a Guillermo del Toro a esta distancia, así a un metro. Y platicando sus anécdotas. Los chavos pichando la idea y él contestando, o sea... ¿Qué corto quieres hacer? Le dicen. Yo quiero hacer un corto. Que sea el corto más importante que se haya filmado. Cuéntame un poco la historia. Quiero hacer el corto del momento en que las tropas rusas entran a los campos de concentración y los oficiales nazis destruyen todos los informes y las fotos para que no los descubran. Mi hermano me hacía mucha burda porque... Regresé diciendo. Mi maestro Guillermo del Toro me dio una clase, ¿no? Y entonces siempre me jode. Tu maestro, güey. Siempre me decía durante todos estos años. Ahí está tu profe. A huevo, güey. Me dio clase, güey. Y bien padre. O sea, hice cualquier cantidad de entrevistas. Terminó el festival. ¿Sabes cómo iba calificando el material? Todos los días viajaba de ahí por... Cuando era chamaco. Hasta Santa Fe. En un Datsun. El Datsun de mi papá. Y en los semáforos. O sea, ¿cuánto tiempo haces? Como una hora, ¿no? Por lo menos. O casi dos horas. En los semáforos iba calificando el material. Le ponía play a mi cámara. Y entonces iba escribiendo en los semáforos. Porque tenía que trabajar. Y tenía que ir a la universidad. Y entonces todo eso llegaba en la noche y lo vaciaba para ponerlo en guión. No mames. No sé cuánto me habrá tardado. Después llegué a la parte de la edición ya que tenía calificado el material. Y yo en mi mente hice como un especial. Donde metía algunas partes de cortometrajes. De largometrajes. De tráiler. De trabajos anteriores. De los directores y de los actores que había entrevistado. No mames. Me tardé no sé cuántos años. Y ya por fin. Estando ya el día que presenté mi examen profesional. Pues presenté el documental ante mis amigos. Duró años. Estuvieron algunos invitados especiales. Ya estaba Dana. Ya en ese momento cuando hice la presentación. Iba a graduarme. Y ya estaba mi esposa. Era mi novia. Tenía muy poquitos meses de andar con ella. Y este. Estuvo ahí. Mi tía me llevó sushi. Estuvieron mis mejores amigos de la septié. ¿No? Mis amigos de la universidad. Y estuvo algunos de Televisa que estuvieron conmigo. Estuvo bien padre. Bien chido. Y al final. Fui titulado. No con honores. Creo que te dan una. Si todo estás muy cabrón. Te dan una como condecoración más cabrón. Pero creo que a uno de los sinodales. No le caía. Nunca fue mi maestro. Y como que. Como que no le caí bien. Y me empezó a decir. ¿Por qué gran reportaje? Pues porque así le pusieron ustedes. No es como que yo diga. Ay que grande soy. Así le pusieron. Me gradué normal. Soy licenciado normal. Licenciado mortal en periodismo. Y esa es mi historia muchachos. Pero si quieren ver algunos el documental. Si viven en la ciudad de México. Pueden ir a la septiembre. Felicidades a todos los que estén graduando. Échenle muchas ganas. Que les sirvan. Le sirvan. A mí me sirvió muchísima experiencia. Para entrevistar. Para grabar. Para editar. Le saqué todo el jugo que pude. Para hacer ese trabajo. Que si bien. Hoy en perspectiva. Siento que. Pues hay cosas que pude haber hecho. Muchísimo. Diez mil veces mejor. Pues en ese momento. Me sirvió de gran ayuda. Y de gran aprendizaje. Yo soy Alex Montiel. Gracias por ver el video. Gracias por darle play. Gracias por compartirlo. Y activar la campanita. Obviamente. Suscribirte. Pasen la chido. Y nos vemos en el cine. Bye.